Continúo con los huesos que deforma nuestro personaje, vuelvo a la vista front y selecciono la cabeza de armup.l para añadir otro hueso para el hombro, que puede venir bien para terminar de rotar el brazo cuando se levanta mucho, por ejemplo. Pongo el cursor donde está la cabeza, mayúsculas más S, cursor to selection, y creo un hueso, mayúsculas más A, y sitúo su punta en el sitio de la cabeza, mayúsculas más S, selection to cursor. Me voy a la vista top y termino de ajustar la cabeza acercándola a la columna. Tengo el hueso del revés. Selecciono el cuerpo y pulso W y elijo switch direction. Quiero que sea padre del hueso del brazo e hijo del hueso del pecho spine 2. Vuelvo a la vista front. Le cambio el nombre por shoulder.l y hago que tenga su rol a cero. Con este hueso seleccionado, añado a la selección spine 2 y le hago hijo del control más P, keep offset. Selecciono ahora armup.l y añado a la selección shoulder.l y hago lo mismo, control más P, keep offset. Hemos construido el brazo de forma que está todo en el mismo plano X, Y. Todos los elementos tienen la misma Z. Vamos a hacer la pierna y en este caso estará toda en la misma X dentro del plano Y, Z. En la vista front pongo el cursor 3D pinchando con el botón izquierdo del ratón donde pienso que está la cadera, el punto de inserción de la pierna en la pelvis. No en el final de la pierna, sino bien dentro del cuerpo. Cuidado. Mayúsculas más A, creo un hueso y aprovechando que queda seleccionada su punta, tiro del eje Z hasta situar esta punta del hueso en el tobillo del personaje. Estando la pierna vertical, si este hueso no me queda en el centro de la pierna, puedo moverlo completo, es decir, seleccionando su cuerpo, pero no debo mover uno de sus extremos en esta vista porque dejaría de estar vertical. Pongo el roll de este hueso a cero. Me voy a la vista right. Aquí sí puedo mover los dos extremos libremente. Los dejo en la mitad aproximada de las secciones del personaje en estos sitios, es decir, situar respectivamente la parte de arriba en la cadera y la parte de abajo en el centro del tobillo donde yo piense que están. Después cuando se muevan veremos si estaba bien o no. Selecciono el hueso y lo divido en dos como antes, W subdivide. Selecciono el punto central y lo muevo para situarlo donde está la rodilla. En teoría el hueso superior debe ser un poco más largo que el inferior, ya lo hemos dicho, y el punto de rotación debe estar más cerca de la piel en el lado frontal, la rodilla, donde es más dura la rotación. Es importante que la cadena quede un poco flexionada en esta vista para que la cinemática inversa sepa hacia dónde doblarla. ¿Vale? Hacia atrás. Al hueso de arriba le llamo leg subrayado up punto L mayúscula, comprobando por supuesto que tiene su rol a cero y al de abajo le llamo leg subrayado low punto L mayúscula. Compruebo que este también tiene el rol a cero. Selecciono el extremo de la pierna y pulso E y botón derecho. Muevo hasta la punta del pie el extremo del hueso. Vamos a hacer un rig un poco más complicado para el pie que en el personaje anterior. Nos va a permitir tanto la cinemática inversa como rotarlo por su punto medio cuando se va a levantar la pisada. Aún así es un rig muy limitado y muy lejos de los pies que se hacen en los juegos y en las animaciones que permiten rotar por distintos sitios. Por ejemplo apoyar en el talón, apoyar en la puntera, apoyar el pie de lado o incluso lo que llaman el hueso de aplastar la colilla que el pie gira por más o menos por su centro. Divido en dos este nuevo hueso. Tecla W y subdividir. Selecciono la unión y la bajo hasta ponerla horizontal aproximadamente. Selecciono el cuerpo del hueso que quiero que esté horizontal y ahora en las propiedades del hueso, en el panel de propiedades, copio la zeta de la punta del hueso, ctrl más c, a la zeta de la cabeza del hueso. A este hueso le llamo footend.l y lo pongo su rol a cero. Es el hueso que va a ser, digamos, la parte del pie que se queda apoyada con los dedos cuando estamos pisando, levantando la pisada. Selecciono el otro hueso y le llamo foot.l y le pongo también su rol a cero si no lo está. Por esta unión se devolverá el pie, como hemos dicho, al levantar la pisada. Podemos mover esta unión en horizontal si no nos parece lógico el sitio donde ha quedado con respecto a la malla. A este hueso, foot.l, le tenemos que quitar su parentesco con su padre porque vamos a utilizarlo para el control de filmática inversa. Voy a poner ahora el hueso para mover el ojo. Tengo que seleccionar justo el centro del globo ocular que debe ser esférico. Todos los ojos son esféricos, salvo que la parte que vemos tiene esa forma porque la piel y el cráneo lo tapa. Me salgo a modo objeto y selecciono la malla. Entro en modo edición y selecciono solo el ojo, que en mi caso ya lo tengo además todo el resto oculto. Coloco el cursor en el centro de la selección, que es el centro del ojo, mayúsculas más S, cursor to selected. Me salgo otra vez a modo objeto y vuelvo a seleccionar el esqueleto. Entro en modo edición. Me pongo en la vista right y creo un hueso, mayúsculas más A, que queda mucho mayor de lo que necesito, pero con su cabeza justo en el punto de rotación del ojo, en el centro de la esfera. Lo colapso aprovechando que tiene su punta seleccionada, mayúsculas más S, selection to cursor. Tiro del eje Y para alargarlo hacia el frente. Le pongo por nombre I.L mayúscula y compruebo que su rol es 0 y si no lo es se lo pongo a 0. Añado a la selección el hueso de la cabeza y control más P lo declaro hijo no conectado de él. Keep Offset. Tenemos ya todos los huesos que deforman la malla y en la siguiente parte haremos los huesos adicionales para ayudarnos al control. Salvamos el fichero en chica1.blend. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!